La reforma a la Ley 620 de Ley General de Aguas Nacionales y de Creación del Consejo Nacional para el Desarrollo de Recursos Hídricos fue aprobada con 74 votos a favor por diputados de gobierno, donde la Autoridad Nacional del Agua será la encargada de vender las concesiones a las empresas que prestarán el servicio del agua potable. Nosotros vamos a ver que hay grandes sistemas de agua que se han aprobado y ya están listos en las cabeceras de Bilby, en la cabecera de Bluefield y en Bilby han tocado además seis comunidades con esa misma red, la comunidad Miquita 15, Acuilbo. Es absolutamente falso, de toda falsedad, de que a través de esta reforma se esté pretendiendo la privatización del servicio de agua. Falso. Y lo quiero dejar clarito para que el pueblo nicaragüense lo tenga clarito también, es absolutamente falso. Y los que han estado queriendo levantar esa bandera son los que cuando fueron gobierno siempre quisieron la privatización del agua potable. Esa es la realidad. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta reforma? Eficiencia. Es una realidad. Díganme qué de malo es eso. Por su parte, la diputada Melba Martínez afirma que dicha reforma es con el fin de centralizar la distribución del agua. Lo que quieren es centralizar para poder decidir quiénes son, van a ser los concesionarios de esta agua, a quienes poderles dar el derecho y la privatización de este servicio para tener acceso a la cuenca hídrica de Nicaragua. Entonces, nosotros queremos que esto no es más que querer decir que es para que haya, porque eso es lo que dicen ellos, que es para que haya un mejor control, para que no haya burocracia, que sea más ágil. Pero lo que se trata es de ellos tener en su mano, porque van a formar una comisión, y esta comisión, nombrada por ellos mismos, para que puedan decidir a quiénes sí y a quiénes no poder darle los recursos hídricos para que puedan ser explotados por ellos mismos. Lo que creo que hay de fondo es una privatización para un uso directamente a beneficio de quienes ellos pretenden. Los CAPS, que normalmente funcionan para distribuciones de aquellos repartos o comunidades rurales, igualmente ellos quieren tener monopolizado y que sea la gente afín a su gobierno quienes controlan estos comités de agua. Noticias 12, Darlene Tellez.